El ritmo de la ola se baila por aqui A ritmo de la ola le dije a Lucerito vamos a bailar no son palabritas te digo de verdad un paso para adelante un paso para atras bailan las ranitas que felicidad A ritmo de la ola se baila por aqui a ritmo de la ola se baila por aqui a ritmo de la ola se baila por alla le dije a Lucerito Vamos a bailar, no son palabritas, te digo de verdad Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Bala la nanita, que felicidad A ritmo de la ola se baila por aquí A ritmo de la ola se baila por allá A ritmo de la ola se baila por aquí A ritmo de la ola se baila por allá Bailando con Lola, y Rosa también, con la hermosa Laura, que linda mujer Denme un besito, perdón el corazón, viajando en mi carrito, gozando este cumbión A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá Bailando con Lola, y Rosa también, con la hermosa Laura, que linda mujer Denme un besito, perdón el corazón, viajando en mi carrito, gozando este cumbión Arritmo de la Ola se baila por aquí Arritmo de la Ola